Pero miren, en este momento nos vamos a ir directamente con el chofer del Uber. Uy, lo tenemos en línea ya. Exactamente, ya lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, querido? Qué gusto poder platicar contigo. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, mi nombre es Gerardo de BC Cabrera para servirles. Saludos, Gerardo. Gerardo, muchas gracias por haber accedido a dar la primera entrevista aquí en Chisme No Like. Mira, Gerardo, nosotros pasamos el video que publicó Adriana Fonseca, pero también hace cinco años. Nosotros, no sé si te diste cuenta, que pasamos otro video de otra situación que ella tuvo aquí en un casting que también llora y pone al público. Nos gustaría muchísimo que nos contaras desde que ella pide el Uber qué fue lo que sucedió. Se fue. Ay, se fue. Si ustedes ven que no lo podemos tener en imagen, estaría bien que pongan una foto de él y que lo tengamos vía telefónica, chicos. Bueno, vamos a poner mientras en lo que tratamos de conectarlo el recap de lo que sucedió en ese momento. Primero van a ver el video que Chisme No Like sacó de hace cinco años cuando ella tiene un incidente aquí en Los Ángeles, en un casting que hace donde también se pone a llorar y pone en sus redes sociales al público y luego van a ver el incidente que tuvo con Gerardo. Adelante. Hola, les quiero contar algo que me acaba de pasar, no por hacerme la víctima, sino porque no puedo creer que estas cosas estén pasando. Vengo saliendo, vengo saliendo de un casting y tenía algunas líneas en inglés. Entonces, el casting era para un comercial y el señor que estaba en la cámara me pidió que dijera mi nombre. Dije mi nombre y como mi nombre, ustedes saben, es en español, lo traté de decir americano. El tipo me sacó del cuarto de una manera muy humillante. No puedo creer que en estos tiempos no puedo creer que estemos viviendo racismo tan fuerte en estas épocas. No sé qué hacer. Ayúdame con esta persona, amiga. Amiga, ven. Acabo de colgar con los redes. Échame la mano. Y vengo con un señor que está loco. Ah, no, patrulla, no, viene una persona leviéndome, no se quiere bajar del coche. Me está, o sea, es un loco, señor. Este, voy arriba del carro, voy en el segundo piso. Me recogí una cuadra más adelante. Me viene gritando, venía casi chocando. No, 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 no. Y cuando le dije que le bajara, me dijo que bajara mi pie de un lugar donde traes el carro asqueroso. ¡Ah, mi coche está asqueroso! Me viene gritando. Ah, ok, 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 ok. Ok, ok. Gracias. Racismo. Gracias. Dice que soy racista. Le dije que soy Adriana Fonseca, que por favor, y me dice que le dista palo, apa, y que soy racista. Vengo con un perrito y me dice que... Y tú eres una clasista y racista. Al perrito no se le ha hecho nada, está hermoso, déjamelo si quieres. Tú eres la desagradable. Pobre perrito. Estoy en el viaducto. Qué desagradable persona, eh. Viene pisando todo, haciendo lo que quiere. Por bajar del segundo piso. Estoy buscando donde me pueda yo bajar. No me puedo yo bajar aquí en el segundo piso. Traigo un montón de cosas. Sí. Estoy por salir del segundo piso. Bueno, mis queridas comadres, en este momento tenemos en vía telefónica para que no se nos vaya a cortar la comunicación a Gerardo. Es el chofer del Uber quien nos va a contar, por favor, mi querido Gerardo, exactamente qué pasó desde que la fuiste a recoger a Adriana Fonseca. Sí, pues lo que sucedió es que la aplicación no te da, a veces te da un punto y a veces las personas están en otro punto. Y ella estaba en como una casa más atrás y yo me empecé a hacer para atrás y vi que estaba caminando y pues ya se subió. Y desde que entró como que se molestó un poco de que no la recogí en el punto exacto y le expliqué que a veces sucede eso. Pero a ver, ella dice que tenía, danos todos los detalles. Ella dice que se subió con el perrito y que traía muchas cosas. ¿Qué cosas traía? Pues traía un perrito, traía bolsas de Liverpool. Yo creo que acababa de ir de compras o las había comprado antes, pero traía así un montón de bolsas de Liverpool y al perrito. O sea que es verdad que ella venía muy cargada. ¿Y luego qué sucedió? ¿Por qué empezó la mala onda entre los dos? No, realmente la mala onda comenzó porque bajando yo de la Jusco, de donde la recogí, para agarrar el periférico aquí en la Ciudad de México, pues tienes que agarrar un retorno. Y yo ese retorno, pues lo iba a agarrar, pero como no traía el TAG para subir al segundo piso, que lo cobran, o más bien sí lo traía, pero estaba abajo de mi asiento, no lo encontraba. Entonces le dije que iba a agarrar otra ruta y como que ahí se molestó. Ya encontré el TAG y cuando encontré el TAG... Ah, bueno, antes de encontrar el TAG, cuando le estaba yo diciendo lo de que iba a agarrar otra ruta, ella se intercó, o sea, le expliqué como cuatro veces que no encontraba el TAG y que por eso iba a tomar otra ruta, que nada más nos iba a aumentar un minuto o dos, y como que se molestó. Y en eso que estábamos intercambiando esa comunicación, vi que ella tenía su pie sobre el posabasos, sobre la parte del medio. Y pues sí me molesté, porque... ¿Y qué le dijiste? El coche, el coche no lo traigo prístino, pero a mí no se me hace correcto que suban así los pies en los plásticos, son plásticos bien delicados, que se rayan bien sencillo, y pues sí me sacó de onda, me sacó de onda que tuviera el pie arriba y que al mismo tiempo que yo le estaba explicando y que como que me hiciera caso miso, ¿sabe? Como si yo, me hizo sentir así como si yo, como si yo le estuviera explicando en sánscrito y ella, pues no entendía, se intercó en que agarré el caracol, y pues no agarré el caracol, entonces ya en el camino, como a dos cuadras... ¿Cuál caracol? El caracol. ¿Cuál caracol, explíjame? Es un retornito que está ahí en Ajusco, es la carretera Picacho-Ajusco para subir hacia Six Flags aquí en la Ciudad de México, es del lado poniente de la Ciudad de México, en la delegación Álvaro Obregón. Es justo una zona que Álvaro Obregón, está el Bosque de Tlalpan, es una zona muy bonita y es una zona que hay casas acá arriba de clase media y también se mezcla aquí mucho la clase media con la clase alta. Y la clase baja porque eran pueblos antiguos y están todos mezclados, ¿no? Puedes encontrar aquí policías, judiciales viviendo al lado de doctores o al lado de profesores de universidad y gente hasta campesina. Está muy variado aquí. Entonces está este caracolcito para incorporarse al periférico, que es un freeway, es como un freeway que rodea toda la ciudad y estábamos nosotros del lado poniente, surponiente. Entonces de ahí nos iba a subir, ella iba hacia la zona de la Condesa, que es la zona centro-poniente. Entonces teníamos que subir todo el periférico, pero había muchísimo tráfico. Y pues yo estaba manejando, pues ya saben, con la distancia. Y pues, como les comentaba, subió el pie al posavasos. Y pues yo le dije que eso no se hacía, que tuviera cuidado. Y ella me dijo que no lo iba a manchar, ¿no? O algo así me dijo, chico, es que pues ya, pues no me molesté tanto, pero percibí que ella pues ya estaba como impaciente, ¿no? Y entonces había mucho tráfico y justo ya encontré mi tag y regresé al freeway. Fue como cuatro o cinco minutitos lo que pasó. Y ya incorporándome al periférico, metiéndome de carriles laterales adentro, pues había mucho tráfico, tanto en el carril lateral como el carril central. Entonces ya entrando al carril central, pues estaban los coches, son cuatro carriles, me parece, llenos los cuatro. Y justo en el carril de alta, yo estaba, haga de cuenta que estaba del lado derecho, y el carril de alta, pues está del lado izquierdo. El carril de alta venía vacío. Volteé hacia mi izquierda para ver si no venían coches y no venían coches. Entonces pisé el acelerador de una forma pues súbita para incorporarme rápidamente al de alta, pues sin peligrar de que llegara un coche y ya ve que aquí en la Ciudad de México casi no son groseros al manejar. No sé si ya tienen la oportunidad de estar aquí en la Ciudad de México, pero está muy desregulado. Todo el mundo maneja como quiere, no ponen luces de intermitentes. Es un poco un caos. Entonces, pues ya me pasé al carril de alta y estando en el carril de alta, me dice, oye, cuidado que me vas a matar. Y le digo, ¿cómo? Si hay un montón de tráfico. No puedo acelerar tanto. Me dice, ¿cómo no? Estás jaloneando el coche y estás rebasando. Le digo, pues sí, pensé que tenía usted un poquito de prisa. Discúlpeme. Y siguió creciéndolo, pero haga de cuenta como dos, tres palabras, de repente suelta. Es que tú no sabes quién soy yo. Yo soy Adriana Fonseca. Y yo me quedé, ¿quién? Y me dice, yo soy una actriz muy famosa. Le digo, ah, pues discúlpeme, pues yo soy Gerardo de Bese, de Iztapalapa. Discúlpeme si la ofendí. Y la traté como de calmar. Le dije, vamos a estar tranquilos, discúlpame. Y en eso me dijo, o sea, todo esto te estoy hablando de menos de un minuto de conversación. Y es que en estos tráficos, pues sí la gente se estresa, ¿no? Todo el mundo quiere llegar rápido. Unos van más lento, otros más rápido. Yo como Uber siempre mantengo mi distancia de los coches. Le debo confesar que cuando veo que un pasajero tiene un poco de prisa, y también por esta situación de que a nosotros los Uber no nos cooperan con la gas, la compañía, pues trata de eficientar la gas. Entonces, a veces sí subo un poco la velocidad, pero no nada. Ahora sí que el coche que yo manejo es un Ignis 2024. Tiene un motorcito pequeñito. No, no es, no es, no, o sea, no, en ningún momento yo siento que manejé brusco. Incluso con Uber podríamos ver la velocidad a la que iba. Pero el punto es que esta persona dijo que los conductores de Los Ángeles eran mejores que los de la Ciudad de México. Y ahí yo sí ya me empecé a molestar. Entonces le dije que se bajara. Y me dice, no, 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 a mí llévame a mi punto. Le digo, no, pues me salgo y te bajo. Y me dice, sí, 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 sí. Y me incorporé tontamente, me subí al segundo piso pensando que a lo mejor estaba más vacío. Y no, hombre, estaba igual de lleno. Entonces todo el viaje estuvo grabando, empezó a grabar. O sea, nos calentamos los dos. Pero ella, yo siento que traía la agenda, como ustedes dicen, de buscar el chisme, no el chisme barato. Y yo creo que ya no le deberían de hacer caso. Esta persona pues tiene mucho que no hace nada de relevancia. Y se ve que evidentemente pues nada más se está buscando a quien ofende para que le hagan la fiesta. Yo subí tres videos ayer, si quieren se los mando, para que pues los suban y los difundan y se vean como pues yo estaba tranquilo. Molesto, evidentemente, porque no es común que pues te suban los pies y que luego te acusen de que los quieres matar, ¿no? No es muy común. Bueno, mira. Y debo confesar. Sí, adelante. Nada más que me termino. Yo sí tengo un carácter un poquito pesado, pero yo en ningún momento la ofendí. Ok. Bueno, mira, ahorita que estás diciendo tú... Le pido disculpas a ella. En varios mensajes le pido disculpas. Ella en un video me manda hasta bendiciones y luego sacó este comunicado donde dice que yo la amenacé de que iba a ir a su casa. Eso es una rotunda mentira. Yo tengo el último video de nuestra última interacción justo cuando se baja del coche, donde ella golpea la puerta de mi coche. Yo estacioné el coche y me bajé y le dije que eso no se hacía, que era de gente mala, lo que estaba haciendo y que tratara bien a la gente. Y me volví a subir al coche. En ningún momento yo le dije nada. Obviamente me bajé porque te digo, o sea, la compañía, pues no nos... Como es privado, pues uno tiene que pagar sus... La pintada de una puerta está entre seis mil y... Cuando termina. Sí me espantó que me rayara la puerta. Ah, y me mentó la madre también. Está en video. Ok, mira. Cuando baja la puerta, se mata y me mienta a la madre. Yo en ningún momento le dije allá ninguna palabra altisonante. Mira, querido. Pues sí. Vamos a... Que diga ella que yo la quería amenazar porque ahí ya se está metiendo con mi integridad. Si bien no ha dado mi nombre, o sea, está claramente tratando de intimidar a Uber por el lado de la Vox Populi para que me corran. Y no se me hace justo. Uber ya me habló y me dijo que me tranquilice, que todo está bien. Yo apreté un botón. Ella no se dio cuenta. Creo que hasta se lo comenté, pero ni se dio cuenta. Yo apreté un botón que tiene la aplicación donde se graba todo, todo el audio. Entonces, Uber ya sabe que ya oyeron el audio y ya saben que me mentó la madre. Ya saben todo lo que hizo y todo lo que dijo. Esto es muy interesante lo del botón que dices. Pero bueno, mira, yo como escuchándote y con mucho respeto, Jera, veo pues que ya la cosa empezó mal desde que ella se sube enojada porque no... Enojada. Claro, es que cuando uno se enoja y yo también perdí el taco. O sea, fue como un malentendido. Pero a mí sí se me hace muy exagerado. Si alguien me está acelerando, no nos gusta cómo conduce. Oye, papi, bájale, tranquilo. Pero así de entrada decir me vas a matar y les digo en el video hasta se ve cómo está el tráfico. Ese tráfico que se ve arriba del segundo piso estaba todo a lo largo de todo el periférico. O sea, no hay manera de que yo la mate. A lo mejor sí puedo rayar mi coche por manejar imprudente, pero no había manera de que la matara. O sea, sí se me hizo que estaba buscando el show y yo también desgraciadamente yo caí. Y traté de desescalarlo, pero pues también es difícil, ¿no? Cuando está uno encerrado en un espacio con alguien y sobre todo pues uno que está abocado a dar un servicio. A nosotros los Uber nos califican absolutamente todo. Incluso por cinco o seis malas calificaciones se pueden bajar muchos puntos y hasta suspender. A mí afortunadamente nunca me han suspendido. Pero pues sí, sí se me hace muy mala onda que haya gente en los Uber que no se sensibiliza y no piensa que la gente que ofrece servicios públicos, que está de obrera, pues no ganamos gran cosa. Yo sí siento que me clasistió porque pues es una persona que ha hecho un montón de telenovelas, de películas, fue creo que hasta novia de Luis Miguel. Y yo pues a duras penas hago mil pesos diarios, ¿sabes? No es mucho. Esta persona te ha puesto que ha de ser tres, cuatro veces lo que yo y no se vale que se suban así con prepotencia y que se agarren de la violencia hacia la mujer que es real para generar un show. Bueno, mira, yo quiero que me escuches esta parte que te voy a comentar, mi querido Gerardo. Yo creo que ella pues ya se subió molesta desde que nos dices tú que estaba, que te tuviste que echar en reversa y que ella tuvo que caminar con tanta bolsa y con el perrito. Lo que sí es real. Te juro que no caminó más de 20 pasos, ¿eh? No te creas que caminó demasiado y yo me eché de reversa. En cuanto se subió yo le pedí disculpas. Ok. ¿Sabes? Y ella, sí, yo creo que ella traía plan. Yo creo que hasta traía plan desde antes. Bueno, entonces aquí lo que yo quiero terminar de decir, Gera, si me permites, es que también se ve por lo que estás tú mismo narrando, que ella se asustó cuando ve que tú tomas otra nota porque no encontrabas el pase para subir a... A la ruta. Exactamente. Pero no tiene de qué espantarse porque, mira, ella es de Veracruz. Ella no creo que sea la primera vez que está en la Ciudad de México. Ella muy bien sabe y yo le informé, pues, para ir a la Roma hay, de donde estábamos hay dos caminos básicamente, por periférico y por bajando por el Pedregal, que es la zona que yo agarré, que de hecho es más rápido por el Pedregal, y agarrando todo patriotismo o revolución. Y son, de hecho, es más directo, pero había más coches. Entonces, por eso me estaban andando al segundo piso. Aunque el segundo piso, pues, también estaba yendo. Lo que pasa es que el Weiss también tiene luego errores y la gente luego no ve eso. Pero sí, no, yo la verdad sí creo que es una persona que, pues, que me clasició, me resistió. Esto no es muy común en esta Ciudad de México. Digo, mi coche no es un coche ostentoso, es un niz-niz, pero tampoco es un coche, pues, barato. Y yo sí he notado que mucha gente, como que le molesta, le impresiona que una persona morena tenga un coche bonito, y más si lo está trabajando uno de Uber, como que les molesta. Hay gente que se molesta y yo, como podrás escuchar, mi acento no es precisamente una persona de barrio. Yo me eduqué más en escuelas privadas y traigo ese acentillo como medio fresa, ¿no? A pesar de que sí soy gente humilde, mis papás me dan un poquito para mandarme a buenos colegios. No creo que me haya servido de mucho, estoy de Uber, pero, pues, aquí estamos. Y sí hay gente que, pues, que me busca pelea, ¿eh? De pronto. Jera, mira, voy a poner en este momento, porque... Son todos, ¿no? Sí, Jera. Jera, mira, por lo que entendemos, digo, tú también eres de armas tomar. Vamos a poner un video donde a mí me sorprendió muchísimo. Que te envalentonas con un policía. Vamos a ponerlo y ahorita ve el video y ahorita lo comentamos. ¿Puedes poner el video, por favor? Yo no puedo sancionar porque uno no está cometiendo una infracción. Están tú obligados a dar el servicio. Y tú tienes que hacer tu chamba. ¿Por qué pateas el coche? ¿Por qué pateas el coche? Bájate, ¿por qué pateas el coche, cabrón? Bájate, cabrón. Lo que tú vas a hacer es una gran silencio. Hola, hola. ¿Cómo pateaste el coche? Pégale, pégale. Pégale. Te voy a seguir, cabrón. Bueno, en ese video, Gerardo, a mí me sorprendió muchísimo que tú te bajas, te peleas con el policía. El policía está en el carro y tú todavía te le pones enfrente del carro. ¿Qué fue lo que pasó en ese incidente que tuviste tú con la policía? Ah, ese incidente, el policía no me quiso dar la atención de darme un servicio. Mi mujer estaba en estado de ebredad. Mi mujer sufre de problemas con el alcohol y le pedí al policía que me ayudara. Y no quiso ayudarme. ¿Qué querías que el policía hiciera por tu mujer? Y me empezó a seguir, ¿no? Pues que nos llevara un MP, que nos diera asistencia. Y aquí los policías en la Ciudad de México son bastante... ¿Pero tú lo hiciste porque tu mujer te estaba agrediendo y por eso paraste a la policía? ¿O cuál fue la situación? Sí. Y pues la pared y el policía me mentó la madre. Y pues ahora sí que usted puede ver que el policía ni se inmutó porque saben que obran mal. ¿Y no te dio miedo a tú bajarte sabiendo que un policía está armado y ponértelo enfrente del carro? No, porque yo soy ciudadano. Precisamente como él tiene un arma no tiene por qué hacerme daño. Yo tengo derechos. ¿Qué le dirías a Adriana Fonseca que seguramente está viendo esta entrevista? Pues de nuevo que le pido una disculpa. Yo te digo tu trabajo diario, me la paso en la calle. Por eso traigo tanto... Por eso no es el único video que subo con policías, ¿eh? También yo soy muy cinéfilo. Voy mucho a la Cineteca Nacional y en la Cineteca Nacional... Pues me sacaron de una función de cine japonés porque según yo estaba en el lugar de alguien más y era una función donde no estaban lugares asignados. Y una familia de rubios todos llegaron y me quitaron de mi lugar y la policía me llevó y me arrestaron. O sea, lo que les platico del clasismo es real. Y por eso le comento lo que le comento. Si yo no tengo un problema con alguien, pues se le dice, oye, tengo un problema contigo, baja la velocidad. Pero no se le entra y se le dice así, ay, es que me vas a matar. Y yo no le respondí nada, ¿eh? Simplemente conforme ella me iba hablando y diciendo que soy de Los Ángeles, que los taxistas, mejor simplemente le respondí a eso de... Pues su clasismo, su racismo. Y es real, ¿eh? A la gente de recursos escasos. Porque pues mis cursos diarios ustedes saben que no alcanza para nada. Pues incluso su mismo país, allá en Los Ángeles, pues ya la gente está sucumbiendo, ¿no? Porque no hay dinero, no hay trabajo. Y el poco trabajo que hay está muy mal pagado. Entonces, pues hay que ser empáticos y estar... Yo le diría eso a Adriana. Ella tiene en su canal de Facebook, pone mucho que los chakras y que la espiritualidad. Y que no hay que hacer bullying, hay que ser empáticos. Yo le llamaría a ella a aplicar eso, a respetar los coches de los demás, a no subir los pies, a guardar la compostura. Yo he tenido también niños pequeños de 15, 14 años han puesto el pie también ahí. Pero pues uno lo espera, ¿no? De un chamaco, ¿no? De una persona de casi ya 50 años, ¿no? Bueno, Jera. Hoy de la opinión... Déjame terminar nomás, por favor. Tampoco soy de la opinión que las mujeres tengan que comportarse así como perfectas, ¿no? Y así recatadas. Se vale sentarse como uno quiera, pero sí hay que respetar los inmuebles de los demás, ¿no? Pedir permiso a mí dos, tres veces que lo han hecho, primero me piden permiso y si les digo, pues, si quieres, súbelo. Pero es diferente que pidan permiso a que de la nada te pisan el coche donde no se debe, se ensucia. Y encima, pues, no hay una comunicación. Yo nunca vi de Adriana Fonseca una actitud de querer entablar un diálogo conmigo, una interlocución. Bueno, te agradecemos muchísimo, Gerardo, que por primera vez hayas hablado con un medio, con Chisme No Like. Muchísimas gracias por haber platicado con nosotros. Gracias. Y, pues, bueno, vamos a continuar, mis queridas comadres. Hasta luego, Gerardo. Gracias. Bueno, también en las redes de Gerardo yo pude encontrar no solamente este video que ustedes acaban de ver, otro video más, este, para recapitular lo que él dice, que en ese otro incidente que tuvo con la policía era porque su mujer, según lo que nos acaba de decir, era alcohólica, estaba teniendo una pelea con ella. Él trata de parar al policía para que él le ayude. Creo que también actuó de la misma manera que lo hizo con Adriana Fonseca, pidiendo ayuda. Aparte, hay otro video más en sus redes sociales donde también pide ayuda a la gente. Digo, esto puede estar bien, puede estar mal. Aquí lo importante es que él nos acaba de decir que no ha tenido infracción de Uber, que él apretó un botón donde Uber se dio cuenta, según lo que él nos dice, de que le mentó a la madre y de toda la situación. Adriana Fonseca, si me pueden buscar lo que nos contestó el día de ayer, donde dice que Uber también ya habló con ella y que Uber le pidió que no hablara al respecto, igual que su abogado. Pues bueno, si es verdad lo que nos está diciendo Gera, que toda esta conversación está grabada, vamos a ver. Lo único que yo puedo opinar como mujer, y según la plática que acabamos de tener con Gerardo, es que ya se subió ella molesta, que también él se molestó porque le pisó la parte donde se ponen los vasos, y también que puedo entender como mujer que ella se asustó cuando ve que él toma otra ruta. Él mismo nos lo acaba de decir que no encontraba el TAC, que ya después lo encontró, y sobre todo nos aclaró esa parte que estaban en el segundo piso, porque ayer que presentamos la nota, nosotros dijimos, ¿cómo está en el segundo piso si el carro se ve parado? Ya pudimos ver que fue por el tráfico, ¿no? Aquí estamos exponiendo todos los puntos, y digo, pues ya Uber, los abogados de Fonseca, ya van a tomar la decisión, y ustedes se están enterando aquí en Chismenolaito. ¿Qué piensan ustedes, comadres y compadres, de esto? Yo te digo, yo escuché el testimonio del caballero, y me pareció un chamaco normal, me pareció bastante educado. Yo no sé qué opinan ustedes al respecto. Obviamente se ve que venía esta, desde que la recogió donde aparentemente no era, ya venía ella como un poco molesta, entonces pues, qué triste que haya pasado esto. No sé, el chamaco me pareció bien, me pareció normal. A mí me dio la inquietud de empezar a investigar este caso, porque como tú sabes, nosotros no nada más nos colgamos en las noticias que salen, investigamos, y sí me llamó mucho la atención, y por eso les puse el video, que quiero que lo volvamos a poner con el audio, donde él, el video que acabas de poner, mi reina, ¿para qué? Para que ustedes vean cómo él ya había tenido un incidente, y a mí me sorprendió muchísimo la información que ahorita nos dio, de que era porque su esposa venía tomada, y él se para a pedir ayuda de la policía, y al no tener ayuda de la policía, también le empieza a hacer pleito a la policía, cuando en México todos sabemos, pues digo, en el caso de Ocaña, Octavio Ocaña, que la policía Pérez puede llegar a ser violenta. Adelante. Yo no puedo sancionar, porque uno no está cometiendo una infracción. Estás obligado a dar el servicio. Y tú tienes que hacer tu chamba. ¿Por qué partiste el coche? ¿Por qué partiste el coche? Bájate. ¿Por qué partiste el coche, cabrón? Bájate, cabrón. Lo que tú vas a hacer es una gran silencio. Hola, hola. ¿Cómo partiste el coche? Pégale, pégale. Pégale. Te voy a seguir, cabrón. Bueno, comaditas, pues ya ustedes lo vieron. Él ya nos dio respuesta. Nosotros no teníamos conocimiento. Aquí nos enteramos de que, como lo acaba de decir Gerardo, que su mujer es alcohólica, que venía peleando con él. Él trató de pedirle ayuda a la policía. Y la policía, al no hacerle caso, porque él, como nos lo acaba de decir, la policía está para ayudar, se baja y se le pone enfrente a la patrulla. Esto a mí me pareció muy temerario de su parte, porque digo, yo conociendo a la policía, como todos lo conocemos en México, pues cómo se le pone al tú por tú, y sabiendo que está armado, y que tienen toda la autoridad. Nada más era para que ustedes conocieran un poco de la personalidad de Gerardo. Y pues ya, si tuvo razón Adriana o tiene razón Gerardo, qué bueno que, según lo que dice Gerardo, todo está grabado. No ha sido sancionado por Uber. Los abogados de Fonseca y ella dicen que no le están permitiendo hablar Uber a Adriana Fonseca al respecto. Y nosotros vamos a seguir investigando. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme, no like. Y campanita, tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.